A continuación les presentamos un avance con los principales titulares de Diario Primicia por Orinoco Televisión. Iniciamos con la información. Ocho muertos, entre ellos dos niños y un funcionario de la policía del Estado Bolívar y siete heridos, fue el resultado de un arrollamiento ocurrido la noche del jueves frente a una iglesia en la parroquia La Sabanita, municipio Eres. Las personas estaban reunidas en una misa cuando el conductor de una camioneta en estado de viredad los sorprendió. Seguimos con la información nacional. 16 organizaciones políticas participarán en los comicios de este domingo, al cual están convocados 19.740.914 votantes para elegir a 335 alcaldes del país y al gobernador del Zulia. En el Estado Bolívar, Daniel Prieto, director de la Oficina Regional Electoral, informó que a las 9.40 de la mañana habían sido instaladas 1.150 mesas en el Estado. Seguimos con la información de su edad. De votos católicos rindieron honores a la Inmaculada Concepción, patrona de Ciudad Guayana. La feligresía acudió al Santuario de la Virgen para hacer sus peticiones y homenajear a la advocación mariana. Monseñor Elisandro Terán ofició la Eucaristía. Avenzamos con economía. Un saco de perrarina de 18 kilos ya supera el millón de bolívares. Los dueños de las mascotas lo están mezclando con otros alimentos como proteínas para ganado para alimentar a los animales. En regiones. Habitantes de El Callao denuncian que la falta de efectivo en la zona se está agudizando. Señala que tienen problemas para adquirir cualquier producto. Cerramos con una nota de placeres. A través de su cuenta en Instagram, la cantante venezolana Karina informó que su delicado estado de salud lo obligó a suspender sus compromisos profesionales por lo que queda de año. La artista informó que está en tratamiento para curar una afección pulmonar que los médicos no han logrado definir. Hasta aquí el resumen informativo. Recuerda que puedes ampliar esta y otras informaciones en nuestra edición impresa y nuestra página web. Ingresa a www.primicia.com.be Visítanos. Nos vemos el lunes. ¡Feliz fin de semana!